Este 28 de febrero, Rogelio Guerra cumple un año de fallecido. Por ello, platicamos con su viuda, Maribel Guerra, quien luce muy repuesta, además de que bajó de peso y comenzó a nadar para mantenerse en forma, se puso a estudiar. Y se dedicará a dar coaching a mujeres que como ella vive no han vivido la difícil situación de tener. A un enfermo en cama por mucho tiempo para que sepan cómo manejar la situación sin sentirse culpables de intentar. Hacer sus vidas como a ella le sucedió, esto nos dijo Maribel, asegura que su familia y sus hijos fueron. Su gran apoyo para salir adelante, Maribel considera que hubo gente muy cruel con ella, pues la criticaron por salir. Al calle mientras su marido estaba en cama, sin conocer la verdadera situación que vivió ella y sus hijos. Durante los tres años que Rogelio Guerra vivió prácticamente desconectado de la realidad, cuando yo salía, él ya estaba acostado. Con los enfermeros a su cuidado. Con los enfermeros a su cuidado.